¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese está muerto! ¡Joder! ¿Por qué poco? Mira que yo me encargo. Gracias. ¡Ya tengo que meterte! ¡El explosivo activado! ¡Mucho ojo! ¡Espera! ¡Ese está muerto! ¡Joder! ¡Me han dado! Tú respira que yo me encargo. No es normal que me morrían. ¡Joder! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Suscríbete! ¡Súbreme! ¡Eso, rechazado! ¡Hecha! ¡No te vamos! ¡Hecha! ¡Diamos! ¡Ese ha muerto! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Un informado caído! ¡Muerto! ¡No más! ¡Un informado caído! ¡Gabrón muerto! ¡No! ¡¿Por aquí?! ¡Ya no se levanta! ¡No 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 se levanta! ¡Un informado caído! Acabemos con ellos, queda un puñado Podemos irnos ¡Un uniformado menos! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Estos ya no vuelven, no sabrán ni quién les dio